Como cada semana luego del estreno del capítulo número 113 de Dragon Ball Super y su respectivo adelanto vamos por las curiosidades y análisis de este nuevo adelanto en el cual hubo escenas bastante interesantes de hecho el capítulo fue bastante hermoso y el adelanto no se queda atrás aunque como ya sabemos ahora los adelantos son cortados bastante y hasta que sale el capítulo después de unas horas en la página de Toy tenemos el adelanto completo sin embargo ahora mismo te traigo lo que ha salido en este adelanto la primera parte sería primero los videojuegos con DLC luego el manga de Toyotaro con DLC y ahora hasta los adelantos tendrán DLC ese Dragon Ball FighterZ así que fue una mala premonición bueno iniciamos con el adelanto con un choque de poderes entre Kefura y Goku Super Saiyan Rojo el cual no puede hacer nada contra Kefura la cual es bastante superior y obviamente tenía que ser superior es una fusión Potara que multiplica el poder de dos tipas que estaban casi al nivel del Super Saiyan 3 de Goku no podía ser de otra forma en la siguiente escena se puede apreciar que Jiren se perturba un poco por la presencia de Kefura y todo por el estilo sin embargo aún así no se inmuta por otro lado Goku peleará con Kefura en Super Saiyan azul mientras este ya está en Super Saiyan legendaria la cual se ve bastante bien no está nada mal aunque debieron mezclar un poco más las características de las dos se ve un tanto extraña aún así está bastante bien diseñada aunque obviamente la regla de no usar objetos que los ayuden ya mientras sea divertido todo está permitido al parecer aunque bueno más tarde saldrá el adelanto completo ahora mismo te comparto la sinopsis de este siguiente episodio después de casi perder Cali, Cali y Fa se fusionan en Kefura un nuevo guerrero ha aparecido este pelea contra Goku el cual está siendo superado por lo que recurre el Super Saiyan dios azul sin embargo Goku está en problemas ni siquiera esto es suficiente así que bueno este sería el análisis al adelanto de Dragon Ball Super así como la sinopsis del siguiente episodio espero te haya gustado si es así no olvides dejaros tu like, compartir y comentar suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball así como variedad más sin nada un abrazo con cariño de Kefura y hasta la siguiente los quiero, chao